El camino se fue desfigurando cada vez más Welcome to the trampolín Toda esta parte son un montón de bracitos Pedazo de campamento que hemos armado Me viene nadando hasta acá al lado de la cascada Estoy flotando por tantísimo Mirá dónde están las camionetas ahí estacionadas Cuánta gente debe soñar viajar en su camioneta El lugar que todo el mundo nos ha recomendado Como lo más bonito de toda la Huasteca Potosina Por un lado, qué distintas se ven las imágenes que vos mirás del lugar Hoy sale lo que es la realidad de cuando ustedes van a conocer el lugar Y con lo que uno se encuentra Bienvenidos a un nuevo video gente ¿Cómo les va? En este momento nos encontramos en Ciudad Valles Estado de San Luis Potosí en México El Tauchí ahí intentándole despertar Listos para continuar camino por esta hermosa y bella Huasteca Potosina Nos vamos a conocer lo que todos nos han recomendado Nos vamos para Puente de Dios Nos vamos para Tamazopo Nos vamos para el trampolín, acampar, amigos ¿Cuánto que se viene? Todas las cosas que ustedes nos han recomendado Todo este tiempo de la Huasteca, la Huasteca, la Huasteca Todas esas son las que hoy vamos a ir a conocer El cartel dice Ciudad Valles Nos estamos viendo, gracias por todo Mamita, qué calor que hace el Ciudad Valles Sí, la verdad que Ciudad Valles, pobre, está que arde No, no, ayer fue un día durísimo Nos quedamos todo el día Ayer a muchas cosas que teníamos que hacer Lavar ropa, cargar agua, cargar combustible Ir al supermercado Ir al supermercado Ir al supermercado De todo Llegó a ser 42 grados con 100% de humedad No 100% pero Caminaba dos pasos y te hacías agua Pero fue un paso muy productivo Ya pudimos hacer todo Y ahora sí, nos estamos yendo A seguir disfrutando de la Huasteca Potosina Nos vamos para Tamazopo ¿Me vas a dejar de hablar? Nos vamos para Tamazopo Que ahí tenemos anotado un lugar para parar Paradisíaco gratis a orillas del río Tiene para hacer fuego Tiene para hacer fuego Llevamos para hacer asado Se junta en Argentinos Va a salir asado Y aparte es para conocer Uno de los lugares más bonitos De toda esta zona Así que estamos a 60 kilómetros Para allá vamos, forcita Vámonos El camino se fue desfigurando cada vez más Empezamos a autopista Después se dividió en camino de cuota y libre Y se hizo angostita Y ahora es como que tuvimos que tomar un desvío de una ruta interna Que no está marcada Está hecha bolsa Pero estamos yendo por como el medio del monte Muy buenos los paisajes Sí, aparte te das cuenta porque hay sembradíos así Como los ranchos así de los campos, ¿no? Las casitas de los campos Sí, toda zona de caña Porque ahí viste que pasamos un camión de esos cañabrales y estaba en los carteles Sí, 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 mira, se caracteriza Toda esta zona Por incluso el olorcito que tiene en el aire El olor que se siente Por toda la gran cantidad de plantaciones de caña que hay acá en la zona Uy, esta chabuela Uy Vamos a tener que ir muy despacio Literalmente estamos conociendo el México tierra adentro Sí, sí, la carreterita esta que nos metimos pasa bien adentro adentro de todos los cañaverales prácticamente Recién cruzamos un pueblo que se llamaba El Rascón Rascón Venía cortando clavo diciendo por favor que no se corte el asfalto, que no se corte el asfalto y no Seguimos, seguimos, está bastante destruido pero estamos yendo súper despacito 30 kilómetros por hora nomás de eso Así que se está extendiendo un poco más El camino se está haciendo lento Pero vamos disfrutando también Sí, me encanta El lugarcito, está hermoso la verdad Welcome to the trampoline Bella pero bello el río Toda esta parte son un montón de bracitos El problema es que el lugar de acampe está del otro lado Es pago recién porque lo estuvimos viendo Es como que la parte gratis es esta que está acá Pero no vamos a entrar los tres Vamos a intentar vivir del otro lado Sí, además es como mucho más irregular Estás ahí como en la vera del río Medio que no sabes si está adentro o afuera Entonces por ahí enfrente se nota O sea, ya desde acá lo ves que es todo pastito, cortadito Vamos a dar la vueltita a preguntar a ver qué onda, cómo es Además de que como ya que por sí somos tres camionetas Somos bastantes personas Por ahí al ser bastantes A lo mejor te pueden hacer un preciecito Pedazo de campamento que hemos armado Lugarazo, joder Lujazo el campamento, escuchame Sentí el ruidito de la cascada de agua que nos acompaña Como si faltase algo más Mirá, mirá, mirá Tenemos una cascadita acá Una gente acampando Viene todo el río Lo que es el color del agua Y si vamos para este lado No, no, joder Realmente qué lindo que la vamos a pasar acá Es lo que el cuerpo lo estaba necesitando Justo lo que el médico me recetó, mirá Nosotros que venía muerto de calor El agua aparte Mirá, mirá, mirá Mirá lo que es acá El agua Vamos a hacer la tradición de la familia No, está increíble porque no está fría No está calentita Está como refrescante Súper lindo, exacto Como dice Diego Súper lindo para el clima así Calor que hace Para estar metidos en el río Ya Lo bueno también es que tiene agua el río Porque toda esta zona de que veníamos de carretera para acá Hay muchas cascadas sumamente famosos de la Huasteca Potosina Como decirte Tamul Minas viejas El Meco Y cientos más Y están todas con un gran problema de que no tienen agua ¿Qué es lo que pasa? Vieron que fuimos pasando un montón de campos de caña de azúcar Bueno, todos esos campos, toda esta zona Está teniendo unos problemas de sequía bárbara Entonces es como que los ríos los han cerrado con distintas presas Y están usándolos para riego en este momento Así que las cascadas están totalmente secas Y teníamos miedo que acá nos pase lo mismo Sí, pero este río es uno de los pocos lugarcitos de acá De las inmediaciones Que todavía está teniendo muchísima agua Así que también por eso nos vinimos acá A disfrutar del color turquesa de las aguas de la Huasteca ¡Esa! ¡Viene tiburoncín monjajá! Hola tiburoncín ¿Está linda el agua? Está hermosa Me llama mucho la atención No solo lo que es el color del agua Y todas las cascaditas que tiene Sino lo que son estos árboles así como con esos helechos Tipos como barba que le caen Que son enormes Mirá lo que es este Nada, es increíble Me parece que de los mejores lugares que hemos acampado últimamente Y lo que es el agua No está ni caliente ni fría Está refrescante Al punto ideal Como surrealista el paisaje Sí, mirá Detrás de esta cascada Cómo están todos los árboles estos Con los helechos que le caen Impresionante Voy a ver si puedo ir hasta la otra cascada Ahí donde está la camioneta A ver si llego nadando Wow, estoy flotando Bastantísimo Mirá dónde están las camionetas ahí estacionadas Y la cascadita acá literal Ah, mamita Que era verdad que lo mejor estaba para el final Vamos a cumplir el sueño de muchos Permiso Adianchi Oh, cuánta gente debe soñar viajar en su camioneta ¿Cómo la llaman a su camioneta? Se llama Mamotreto Después te voy a contar la historia de por qué es Mamotreto Cuántos soñarían con viajar Nos estamos yendo a conocer Uno de esos lindos destinos que hay por la zona Toda la gente acá atrás Ya todos acomodados Sí, señor Todo listo Mirá si seremos iguales que Ey, en el tablero también tenés El pinito de Navidad de las tres luces prendidas Parece que es un clásico de las printers Y lo peor es que te pasó en el mismo lugar que a nosotros En Colombia Hay uno de los sensores del ABS Que a los chicos se les rompió Se ve que ahí es tanto el camino de montaña Que se calientan tanto los frenos Que también se le quemó un sensor del ABS Y tiene un montón de luces prendidas en el tablero Igual que nosotros Pero pará Lo bueno es que Diego me dijo que lo viene usando así hace 7 años 5 más o menos O sea que tengo un par de años todavía Pero solo ¿Cuántos calones? 3.50 ¿Hay que bajar? Ajá, sí, para llegar a lo que es la posita Abajo no hay baños en fin de taza Solo son letrinas Aquí adelantito Ahí adelantito donde está la camioneta Le van a dar a mano derecha Ahí adelantito se ve la gente Topan con la glorietita y hacia la izquierda Están las vías del tren No hay pierde porque toda la gente va Va para la misma entrada Estamos más o menos como unos 3 kilómetros Del lugar donde estábamos acampando Y a punto de entrar a recorrer el lugar que todo el mundo nos ha recomendado Como lo más bonito de toda la Huasteca Potosina Sí, exacto Con mucha ansiedad Porque varias, varias personas me dijeron No se pierdan Puente de Dios Porque la verdad que para mí es lo más lindo Así que ya venimos con la vara alta Vamos a ver con qué nos encontramos por acá también ¿Qué onda esto? Que vamos caminando por la vía Sí, rara la entrada Porque la entrada hacia el complejo, digamos De Puente de Dios Es por acá, por la vía Yo no sé si por acá pasa el tren Entiendo que sí Porque los puestitos tienen una distancia bastante prudencial Pero raro que la entrada sea, ¿me entendés? Como por la vía del tren Y otra cosa me causó mucha gracia Es como que en los estacionamientos Son todos pagos Decía, no sé, auto 50 pesos Sprinter 100 pesos O sea, estaba el logo de Sprinter Que te cobraba como Sprinter Sí, la verdad que a mí también me llamó la atención Yo supongo que debe ser como que le llaman Sprinter A todo lo que es tipo van Porque no es que todas sean Sprinter ¿Cómo es el ingreso? Mire, son 100 pesos por persona Ajá ¿Es por aquel lado? ¿Vas a disfrutar de la Poza Azul? ¿El Puente de Dios? ¿Posa Chica? ¿Te gusta ingresar por aquel lado? 100 pesos por persona ¿Es solo efectivo? Solo efectivo Gracias ¿Tu boleto? ¿De qué parte lo visitas? Argentina Argentina Gracias Para acceder el lugar Para acceder el lugar tiene un costo de 100 pesos mexicanos por persona Y una vez que los pagás Tenés que descender ni más ni menos que casi 350 escalones para llegar al lugar ¿Me contás un poco de qué se trata la Puente de Dios? Puente de Dios en sí es como un paraje Es un lugar protegido por las comunidades indígenas que habitan acá en la zona Y encima es más chiquito Está muy así, ¿no? ¿Vale? Lo más destacado es la Poza Azul Que es como un cenote semi-cubierto Donde sobre la roca, digamos, del techo Entra la luz natural de cierta manera Que le da como una misticidad muy particular a la poza Y se resalta muchísimo el color azul tulquesa del agua Esta poza se forma con el nacimiento del agua Que va cayendo de las montañas Y desde la poza después nace el río Tamazopo Señora, ¿cómo es tu nido? ¿Cómo sabe? Ay, no ve la del martelo Ah, como andar con caro de sacura Ahí te saben todo Viste que linda que son las imágenes que uno ve en internet Y todo vacío, en tranquilidad Es impresionante la cantidad de gente que va Y viene sinceramente para llegar ¿Qué lo que viste el otro día que estábamos ahí en el Coso de las Golondrinas? Que bajábamos, subíamos, estábamos en Soledad El otro extremo nos fuimos ahora, ¿ah? Estamos en la Pedernal Córdoba, Jorge y Rosario Sí, mira lo que es la fila de gente que va bajando Eso pensaba, digo No sé si vamos a poder apreciar el color del agua Porque va a ser toda pura cabecita Qué distintas se ven las imágenes Como que está solo en Soledad El lugar maravilloso Y hoy no es el caso ¡Pum! Un lío de gente por todos lados Como fueron viendo para poder llegar hasta acá Esto es lo que es la poza La poza azul Es como el atractivo principal De todo lo que es Puente de Dios en sí Esto es un semi-senote abierto Hacia abajo hay más o menos unos 30 metros de profundidad Lo que tiene así como muy característico Es el color este azul turquesa del agua Que es el que solemos encontrar acá en la Huasteca Potosina Para poder meterse sí o sí necesitas chalecos salvavidas Se alquilen aparte valen más o menos 50 pesos por persona Tenés como distintas cascadas Y tenés distintos lugares como para ir tirándote al agua Este es el que está el chico ahí por saltar ¡Uuuh! ¡Pum! Que tiene una altura bastante importante Y si no caminás por un costadito y te tirás al agua Podés llegarte a las distintas cascaditas ¿Te vas a meter al agua, Jo? ¡Oh, sí! ¡Cómo me dolió ese que se tiró recién! Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Hay que ver el tema de los chalecos Y si nos metemos o no nos metemos La verdad que sinceramente no me dan tantas, tantas ganas Por la cantidad de gente que hay También porque un poco como que no se disfruta Allá donde estábamos en el río estaba impresionante Igualmente también hay otros sectores Donde está el río que genera después de esta posa Y donde hay otros lugarcitos también para poder ir Viste que es mejor que nosotros siempre Nos hemos pasado hasta una hora esperando para encontrar la imagen perfecta Que no haya gente en el lugar Hoy es la realidad más absoluta Imposible esperar acá No, no, tal cual O sea, hoy sale lo que es la realidad De cuando ustedes van a conocer el lugar Y con lo que uno se encuentra O sea, fuera de lo que por ahí uno hace De esperar varios días para ir el día Que menos haya menos gente O ir a las 6 de la mañana Cuando nadie se levanta a esa hora Entonces, bueno La realidad de la cosa es que ustedes Cuando vienen no encuentran más o menos así Expectativa Realidad Esta es la fila Que tenés que hacer para esperar Para poder meterte al agua Tiene un tiempo más o menos de aproximado De unos 40 minutos de espera Chicos ¿Nos vamos a meter o...? No, papá No hay lugar No hay lugar Yo venía diciendo Media hora más o menos de cola Para poder llegar hasta acá Media hora más para llegar al agua El cupo ha sido ya superado Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Es increíble la transparencia del agua Impresionante Y además como la mezcla de agua fría del río Y de los chorros que salen allá del agua De las vertientes Y que es caliente No se puede creer Encontramos un rinconcito que dentro de todo No hay tanta gente De ahí es el chorrito que sale el agua caliente Un premio meterse al agua después del caloronazo que hay Porque hay mucha humedad El lugar es hermoso Es hermoso pero creo que masivamente de gente Porque ¿Qué es lo que pasa? Vieron que les contábamos que Tamul y todas las cascadas están sin agua Entonces todos los tours están concentrando la gente en este lugar Y es un caos Muchísima, muchísima gente Pero la verdad es que vale la pena venir a conocerlo y disfrutarlo Y al lado de Chucho todo vale la pena Tenemos salido como un costadito Y ahora tenemos que caminar como un kilómetro más o menos siguiendo la vía Para encontrarnos con la camioneta Y ir a buscar el premio Que es un asadito Algo que vamos a comer ahí Porque entre las apuradas de todo para salir Agarramos un montón de agua Pero no agarramos nada Pero nada de nada de nada de comida ¿Te gustó el lugar enano? Sí Estaba rica el agua, eh Sí, estaba rica Pero lo único que nos pudimos meter a varios lugares Es porque hay bastante gente Nos pudimos meter Lo justo antes de meternos estaba pensando Nosotros cuestionamos el tiempo Encontraron un lugar para meternos Y de repente Cayeron los chorritos Y ahí nos metimos Esa es actitud positiva Alto asado que nos comimos Este Guille la verdad Que la rompió Son pocas las veces que me han cocinado un asado Y estaba Que no te tocó ser el cocinero oficial Estaba espectacular Guille seguía siendo el voz de ahora a más Lo bueno de estar en un camping Es que me pude bañar Nos pudimos sacar el humo de encima Porque si no Nos me ibas a dejar meter a la camioneta No, definitivamente no Qué ideoso, Jorge ¿Te gustó Puente de Dios? Me encantó Puente de Dios Me gustó mucho el lugar La naturaleza Yo le pondría a que Tendría que haber un aforo máximo Porque es como que el lugar Es una reserva Es un lugar protegido Y está bueno que vaya a visitarlo Y que todo el mundo pueda acceder Pero también tiene que haber un límite Porque cuando hay tanta cantidad de gente Se desmadra Y como que el lugar Se deteriora muchísimo, Jorge Claro, porque además lo que pasaba Es que si bien el lugar es gigante Todo el mundo estaba como concentrado En el mismo sitio Que es como la atracción principal Con el tiempo se termina La naturaleza desgastando Lamentablemente Pero realmente Es un lugar Súper, súper bonito Y caminando ahí Y rebuscando Encontramos un huequito A donde bañarnos Gente, gracias por acompañarnos Mañana a primera hora Partimos en búsqueda De más aventuras Emprendemos nuestro camino Para los Estados Unidos Nos vamos despidiendo de México Así que acompañanos Suscribite Dejanos en los comentarios Si te pasó alguna vez Así que ibas con mucha expectativa A un lugar Y la realidad te golpeó en la cara Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! Un viaje Un destino El mundo se dispole A vernos Creciendo en el camino Creciendo en el camino Gracias por ver el video